Cuando me pasa en España, me pasa el problema de mi familia. La gente que me va a lajeción al final de la semana. La gente se va a lajeción al final de la semana, la gente que me va a lajeción al final de la semana. ¿Como el español? No, son todos los que me dicen que me juegan en España. Es normales. Conectarse con un gato a España. ¿Pero si vas a lajeción a la Allianzita? ¿Qué? ¿Se va a lajeción a lajeción al final de la semana? ¿Sí? ¿Cómo te voy a lajeción al final de la semana? De todo el final, la gente que me va a lajeción a lajeción al final. Hebex en devoir a girar un poco de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sanfla! ¡Sanfla! ¿Ibas a llamar a llamar a llamar a llamar a llamativo? ¡No! ¡No! Como se puede! ¿Tu coger un vuelo el tiempo y le damos a llamar a llamar a llamar? ¡Yo! ¿Venhas que estábamos a llamar a llamar llamar?